Yo, periodista. Los vecinos reclaman por la falta de recojo de basura, pero quien reclama por los obreros que trabajan en pésimas condiciones, se pregunta nuestra amiga periodista. Están expuestos a cualquier enfermedad y nadie dice nada sobre ellos. Un vecino de Miraflores ve con preocupación cómo la parada de transporte público, ubicada en la avenida Bucci, Guatemala, ha sido convertida en parqueo de vehículos particulares. ¿Quién pone orden a este desorden? Se preguntan. Un pasajero denuncia la falta de control en el cumplimiento de rutas, ya que los minibuses que vienen desde la zona sur, como este de la línea 201, solo cumplen ruta hasta la Pérez Velasco. No hacen la ruta completa, que sería hasta el cementerio. La imprudencia de este señor podría terminar en una desgracia. Lávan los vidrios sin tomar ningún tipo de seguridad. Un transeúnte ve con preocupación cómo se talan los árboles del parque urbano central. Los motivos no se conocen mientras continúa la deforestación. Vecinos de la calle Diego de Peralta solicitan a la alcaldía recoger estas piedras y el material de arrastre del lugar debido a que perjudican el paso vehicular, además de la existencia de un bache que es peligroso en la zona. Y también desde la zona San Martín, precisamente en la avenida Babilonia, vecinos solicitan la atención de las autoridades, ya que hace dos años la misma se encuentra abandonada y cuando llueve es imposible transitar por la zona. El señor Eduardo Ustárez desde Potosí reclama las preferencias con las que cuentan algunas personas en cuanto a la distribución de agua. Mientras unos hacen filas para recibir un poco de agua, otros se benefician con sus cisternas. Muchas gracias por sus aportes.